Debajo de un viejo sauce Junto al arroyo murmurador Me juraste que me amabas Y desde entonces te di mi amor Debajo de un viejo sauce Junto al arroyo murmurador Me juraste que me amabas Y desde entonces te di mi amor Fue testigo el arroyo De tu falsía Fue testigo el arroyo De tu falsía Si hay, hay, hay Música Jugaste tal como un niño Con mi cariño amor infiel Con mi dolor te ensañaste Y te burlaste de mi querer Jugaste tal como un niño Con mi cariño amor infiel Con mi dolor te ensañaste Y te burlaste de mi querer Ay, ay, ay Fue testigo el arroyo De tu falsía Si hay, hay, hay Fue testigo el arroyo De tu falsía Si hay, hay, hay De tu falsía Gracias.